Es muy importante que toda la ciudadanía y los vecinos puedan visualizar y reconocer el crecimiento de la ciudad y lo complejo que es poder llevarla adelante. Pero cuando uno se encuentra con gente muy dispuesta, con gente con intenciones de crecer bien, con gente que entiende que es ser ciudadano y que es involucrarse en la cosa pública, que tiene que ver con su mejor calidad de vida, bueno, te estimula mucho más. Y esto coincide mucho con la idea de nuestra propuesta de armar los proyectos barriales donde cada barrio tenga la oportunidad de conformar su propio proyecto porque es un contexto social muy particular, cada uno de los sectores, las problemáticas son diferentes. Es un barrio que recién se está formando y que deben ser muchas las solicitudes que tienen para hacerte. Creo que son oportunidades que también lo he manifestado, hoy tenemos una gran oportunidad en nuestra ciudad, tener una ciudad que es muy linda, con un tamaño muy considerable. Siempre digo como para resignificar lo que estamos dejando de ser un pueblo grande para ser una ciudad. Esto implica acomodamiento y desequilibrio, o sea, hay que reequilibrarla. Y te dije hace un rato que son contextos diferentes, ni mejores ni peores, son distintos esos contextos. Lo interesante es poder encontrar ese potencial donde sin duda está la inteligencia de mucha gente que puede colaborar y puede aportar a su calidad de vida. Entonces no es una cuestión de delegárselo a alguien y que se haga cargo, sino es involucrarse. Creo que esto es una gran oportunidad de crecimiento por la madurez del planteo que se está haciendo. Es loable ver cómo este conjunto de vecinos en tan poquito tiempo, porque son apenas uno o dos meses, ha podido ya organizarse y conformarse, hacer pedidos a distintas instituciones, a distintos lugares y haber conseguido tantas cosas. Por supuesto me parece bárbaro, yo creo que en el fondo dentro de ellos es una gran responsabilidad y ellos han comprendido que la calidad de vida se la tienen que dar ellos mismos y no esperar de nadie. Pero bueno, y dentro de eso hay un gobierno y ese gobierno es el que también tiene que responder.